bienvenidos al sazón de maricarmen hoy voy a preparar unos tamales de costilla con masa cocida bueno necesitamos un kilo de masa para llenar usted va al molino la tortillería le dice que quieren masa para llenar y ellos así se la van a dar ellos ya saben porque no es masa muy refinada se siente así como granulada vamos a necesitar manteca vamos a necesitar la agüita de cinco hojas de tomate vamos a necesitar sal vamos a necesitar royal esta poquita de royal no es mucha es poquita y para o polvo para hornear y para preparar la salsa vamos a necesitar tomate chile serrano ahora sí que a gusto de cada quien y vamos a necesitar comino es un puñito de comino lo que agarre así y dos dientitos de ajo y la carne ya está lista ya está cocida y aquí tenemos las hojas nos falta todavía lavarlas ahorita las vamos a poner a echar en agua para que se suavice y las vamos a lavar y ahorita con el jugo de la carne que aquí tengo dos litros que son dos litros aquí voy a poner mi masa masa para llenar la voy a poner no está en la lumbre la voy a poner para que se integre muy bien y vea yo cómo me va a ir quedando ahí le puse ya el kilo de masa ahora le voy a batir a ver cómo está de agua ahí está son dos litros de agua ahora voy a poner esta poquita que sería como un cuarto un cuarto de agua no lo voy a poner la mitad del cuarto así tiene que quedar de líquido le vamos a poner le vamos a probar cómo quedó de sal porque él le falta poquita porque como yo le puse sal a la carne le falta muy poquita así le voy a poner todo el cuartito de la agüita de la hoja voy a probarlo otra vez a ver cómo está de sal si le faltó le voy a poner otra poquita está muy bien de sal los tamales tienen que llevar muy bien de sal porque el momento de que se cocen como que se hacen simples ahora le voy a poner el royal o el polvo para hornear es poquito lo que le puse porque las hojitas de tomate ayuda también para que alce la masa esponja más bonito el tamal ahora le voy a poner la manteca esto es medio kilo de manteca aquí le voy a poner yo no la quemo porque la manteca ya viene ya quemadita le voy a poner la mitad que sería un cuarto ahora voy a picar los tomates y los voy a poner en la olla que se vayan cociendo mientras yo cocino los la masa voy a poner para que vaya aventajando me voy a dejar que se vayan cocinando ahora si ya le voy a prender a mi estufa y aquí aquí voy a estar meneandole porque si no se pega vamos a estar aquí mene menea hasta que ya se seque todo el agua y aquí ustedes van a ir viendo como le va a ir haciendo falta manteca le van a ir poniendo poco a poco yo pues le puse como un cuartito de manteca ya de ahí ya si me hace falta le voy a ir poniendo y aquí se les tiene que estar meneando pues para que no se le pegue su masa porque si se les quema ya sabe muy feo yo mi carne la puse a cocinar a cocer con cebolla y ajo y su sal fue todo lo que le puse yo a la carne ya va quedando ya poco a poco se esta secando la masa a esto le hace falta un poquito mas de manteca le voy a poner otra poquita y asi ustedes cuando si ven que le esta haciendo falta pongan otra poquita ya le falta poco para que ya este voy a estarle meneando para que no se le pegue porque ahorita ya como ya se esta secando muy facil de que se pegue y se queme ya esta la masa ya esta lista como me quedo esta bien cocida ustedes la van a hacer asi y sale limpio es cuando ya esta y quedo muy bien de manteca ya le voy a apagar para que se vaya enfriando y ya poder hacer los tamales esto es lo que me sobró les quiero mostrar lo que lo que me sobró de la manteca de medio kilo le puse pasadito mas de un cuarto voy a licuar el tomate ya esta cocido ya lo puse aqui la ya le puse aqui los chiles los chiles y ahorita le voy a poner los chiles y el tomate le voy a poner el los ajos y los cominos ya tengo la salsa lista ya licuada ya puse este sarten con aceite aquí lo voy a freir aqui mismo voy a poner las costillas para que se concentren bien los sabores en la carne la carne no la quise freir porque se hace dura no queda suave si lo adora uno no queda suave para el tamale esto no va a caber ¿verdad? lo voy a dejar listas a la niña aqui los voy a dejar que hiervan unos 5 minutos y ya le apago listo para preparar mis tamales ya esta mi salsa yo no la quise que quedara muy este liquida porque al momento de ponerse en ponerse en la masa se sale el liquido lo deje espesito si ya vamos a hacer los tamales ya tengo mis hojas bien lavaditas las lave y estan bien suavecitas las deje un ratito en el agua y se hicieron suaves vamos a hacer los tamales uy que hace un rico tamal que hace un rico tamal mi amor ahorita tamal asi le extiende uno para que quede la carnita en medio a la salsa para hacer la salsa ocupe un kilo de tomate para que quedara asi espesita asi los hago asi se los doblan y se los voy a dejar aqui acomodaditos asi voy a hacer con toda la masa asi voy a hacer con toda la masa hasta terminarla a ver cuantos tamales me salen espero que me salen 20 o mas de 20 toda la masa asi bien extendido toda la masa tita si mi amor ay no 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 y muchas y muchas y asi lo vamos a doblar y muchas tita para que quede bien y no se salga la salsita asi no se sale queda muy bien el tamalo ya estan en la olla ya los puse me salieron 20 tamales de un kilo estan grandes yo mis tamales los hice grandes aqui los voy a dejar despues cuando empiece a hervir el agua le voy a contar media hora o 45 minutos porque como ya esta cocida la masa y todo esta cocido pues es rapido rapido se coce nomas le voy a dar de 30 minutos a 45 despues de que empiece a hervir lo voy a tapar le voy a echar esta que no se le vayan aqui donde estan los tamales donde vaya el vacu y le voy a poner su tapadera ya que unos 45 minutos vengo a checarlos para ver ya como estan ya ya estuvieron mis tamales ahora los vamos a probar ahi estan calientitos ahora vamos a probar uno estos ustedes lo pueden lo pueden comer y a prepararse un atole ya estan miren como quedaron mis tamalitos esos tamales de masa cocida de costillita de puerco ahi estan y asi es como quedan los tamales de masa cocida de costilla de puerco espero y lo hagan en su casita vamos a probarlo mmm quedaron muy ricos estan picocitos ustedes los pueden comer con un atole con café con lo que ustedes gusten yo pues ahorita me voy a preparar un cafecito calientito para comerme mi tamales espero y lo hagan en su casita compartan mi video les den manita arriba y se suscriban los que falta los veo en el proximo video cuidense dios los bendiga y un abrazo que esta comienza te vee que esta comienza por que esta comienza